¿Podría ser o no? Definitivamente, si yo nomás que estoy en, digamos, unos minutos en la calle y ya me empieza a doler la cabeza, imagínate a aquellas personas que sufren de migraña, Luchito. Uy, sería terrible. Así que vamos a hablar precisamente del tema de la migraña, porque hay especialistas que señalan hoy, hay estudios que señalan que incluso que algunas personas padecen ese dolor a la misma hora del día, todos los días, imagínate. Así que vamos a preguntarle, vamos a acercarnos con la especialista, con la neuróloga Marcela Alvarado. Para que nos explique sobre ese tema, y si es verdad que hay esta suerte de reloj biológico del cuerpo. ¿Cómo está, doctora Alvarado? Gracias por estar aquí siempre. Y que afecta esta situación con el tema de la migraña. Cuéntenos, por favor. Así es. Uno de los factores de riesgo para que la persona que ya tiene la predisposición para la migraña es justamente ese reloj biológico que nosotros le llamamos ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano es lo que nos permite a los seres humanos que podamos estar despiertos durante el día y lleguemos a tener sueño durante la noche. Hay muchos factores para que esto se produzca. Uno de ellos es justamente la luz. El hecho de que el amanecer, la luz del día, ya de por sí estimula que las personas nos despertemos. Y durante la noche, justamente el hecho de que ya la luz se disminuye, ya las personas tenemos la necesidad de dormir. Eso es lo normal. Pero en algunas personas, lamentablemente, tienen una alteración de este ciclo circadiano. Y lo que se produce es de que no pueden dormir durante la noche. Esto crea una predisposición para que estos dolores de cabeza se activen. Y doctora, ¿cómo controlar ello, por ejemplo? Bueno, en realidad hay que ver la causa de ese insomnio. Primero hay que ver si es que se trata de algún factor que esté condicionándolo. Muchas veces hay cuadros de estrés, hay cuadros de ansiedad, cuadros depresivos. Otras veces hay algunos cuadros metabólicos. Por ejemplo, personas que tienen anemia, que sufren de diabetes, problemas de tiroides, deficiencias de algunas vitaminas, pueden tener problemas de sueño. Entonces, esto estaría afectando que la persona pueda tener un sueño de calidad. En realidad, justamente yo me enfocaba en cuanto a la migraña. O sea, ¿cómo controlar ello ahora que tenemos más casos o esto se incrementa a raíz de este terrible verano? Eso va a depender de persona en persona. Hay personas, por ejemplo, que tienen predisposición a despertar esos dolores de cabeza con algunos alimentos. Entonces, hay que ver, hay que descubrir qué alimentos son los que a esa persona en específico le genera ese dolor de cabeza. Tengo pacientes, por ejemplo, que con los cítricos. Otros que con alimentos grasosos. O el chocolate, doctora. O el queso también. El queso. Conozco algunos casos. Conozco algunos casos. Y hay otras personas que es con los aromas. A veces sienten el barniz, sienten algunos perfumes, algunos aromas y despierte inmediatamente su dolor de cabeza. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque es muy particular, ¿no? Bueno, el que no sufre de eso, bueno, al menos yo me extraño cuando pasa eso. Yo no sé qué son los de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni el sol. Hay algunas personas que con los cuadros de migraña se vuelven hipersensibles a ciertos estímulos. Que esos estímulos pueden estar en algunas sustancias que están en los alimentos o en los aromas, por ejemplo. Pero eso varía de persona en persona. Lo que sí predispone sí o sí a que una persona que sufre de migraña le genere el dolor de cabeza son los cuadros de insomnio y los cuadros de estrés principalmente. Esos dos son sí o sí en todos los... Desencadenante total. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que siente la persona? Porque me dicen que son dolores así muy intensos, ¿no? Sí. Si es que estamos hablando solamente de migraña, el dolor de cabeza generalmente es en un lado de la cabecita. Ellos sienten como que un dolor que es latido o pulsátil o a veces como taladros incluso. Son dolores que pueden ser muy intensos, que pueden sentir como que algo les estuviera apretando el ojito de ese lado. Y generalmente es en un lado, pero en algunas ocasiones también puede darse en los dos lados de la cabecita. Y se vuelven más sensibles. Empieza a aumentar el dolor con la luz, empieza a aumentar el dolor con los ruidos. Si es que esta persona no duerme adecuadamente, el dolor se genera con mucha más intensidad. Y pueden durar incluso hasta varios días con el dolor de cabeza. Varios días. Imagínate una situación así. Y también es cierto que puede producir hasta vómitos, hasta desmayos, que los tienen que llevar de emergencia, incluso a la clínica o al hospital. Muchas personas les puede dar náuseas, vómitos, algunos mareos, algunos visión borrosa incluso, hasta algunos adormecimientos en la carita, visión de luces. Entonces, muchos síntomas asociados. Y en esa situación, por ejemplo, extrema, ¿cómo se controla ella cuando tienen que llevarte de emergencia? Cuando el dolor es muy intenso, nosotros lo que hacemos es, incluso se llega hasta hospitalizar a un paciente. Cuando el dolor, muchas veces no pasa solamente con colocarle medicamentos a la vena. A veces hay que tenerlos controlando por más tiempo. Y ya en otros pacientes ya hay que darle otro tipo de fármacos que ya son profiláticos, preventivos, otro tipo de medicamentos. No los analgésicos comunes. Claro, a ellos no les hacen nada. Así es. Por supuesto que sí. Ahora, usted es la especialista, por supuesto. También hay otro caso de la cefalea, es lo que menciona, que es aún más profundo el dolor de cabeza. Justamente hay un dolor de cabeza que es mucho más intenso, que se conoce como cefalea en racimos. Exacto. Este tipo de cefalea generalmente se da a una hora exacta, a diferencia de la migraña que puede ser de repente un poco más indiferente en el horario. O sea, ahí sí entra a tallar, disculpe, que le corte el reloj biológico, como se le dice. Así es. Es tal cual, es muy exacta. Generalmente es casi al finalizar la noche y empezar las horas de la madrugada. Y suele ser a horas muy exactas, como un reloj, como su mismo nombre lo dice. Y suele ser un dolor de cabeza muy intenso, muy insoportable, que se genera en un lado de la cabecita también. El ojo lo puede poner rojo, puede haber lagrimeo, puede haber secreción nasal incluso, puede haber sudoración en ese lado de la cabeza. Y sobre todo la intensidad es lo que lo caracteriza. Ahora, ¿qué tanto ha incrementado este tipo de casos ahora en este verano? Que es uno de los más sofocantes, como se lo está considerando. Así es. El tema de los desencadenantes del dolor de cabeza, muy aparte de los que ya les comenté, también es el clima. Es algo que lamentablemente no podemos manipular, no podemos evitar. Pero de hecho que sí desencadena, aumenta los casos, las frecuencias de dolores de cabeza. Entonces lo que se recomienda a los pacientes es tratar de evitarlo de alguna forma. Colocarse lentes oscuros al salir, porque no podemos evitar salir a trabajar. Colocarse de repente su gorrita, su sombrilla. Protegerse en lo más posible de que nos dé la radiación del sol. Porque definitivamente sí está comprobado que en el verano los casos de dolores de cabeza, ya sea de migraña o de este tipo de cefalea en racimos, aumenta en frecuencia. Aumenta. Y el tema de la ubicación del dolor que usted menciona, ¿siempre tiene que ser en el mismo lugar o puede ir variando? Cuando se trata de la de racimos, suele ser muy rígida, suele darse en un lugar muy específico y a horas específicas. Cuando se trata de migraña, sí puede cambiar. Hay pacientes que sí lo tienen siempre en un solo lado, pero hay pacientes que no. Que puede ser en un lado una vez, otra crisis le den otro lado, puede variar. Qué complicado, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora Marcela Alvarado, por supuesto, por sus recomendaciones, por nutrirnos de importante información. Pero Luchito, te cuento que en Barranco hay un restaurante.